Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si mal decirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran, mis amigas, que te vas Hay momentos en que quisiera dejarte bajarme Y arrancarme y a los clavos de mi perdón Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora devuelve a esperar Ya agarraste Bajo de tu cuenta los parrón ¿Dónde estás? Paloma negra, paloma negra ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Paloma negra, paloma negra Ya no juegues con mi honra Barrantera Sin tus caricias No juegues con mi amor Sin tus caricias No juegues con mi amor Y aunque te amo Por locura Te amo No juegues con mi amor ¡Gracias! Paloma negra Quero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiero Dios dame fuerza Que me estoy muriendo por irlo a buscar Ya agarraste por tu cuento Las paradas Las paradas